Con éxito culminó el festival navideño en su edición número 13, que es organizado por empresas del municipio de San Pedro Saga de Peques. Integrantes de la comisión organizadora galardonaron a varios personajes. Ronald Cardona, parte de la comisión organizadora, entregó un reconocimiento a las personas homenajeadas. Algún día comiéndonos una carnita, comiéndonos una pupusa con nuestros queridos homenajeados. Quiero que le brinden un esfuerzo de aplauso a doña Lichita, a doña Felicita Victoria Bautista y también a don Milo. El perito contador Rolando Orozco, de la empresa Ororey, instó a la población a seguir fortaleciendo este tipo de actividades. Todos realizamos un trabajo y ese trabajo se demuestra con la actividad sirviéndole a la gente. Esa es, yo creo que, el espíritu de todo un buen sanpedrano y felices los que han nacido en esta tierra linda de San Pedro Saga de Peques, del departamento más bello del mundo, que es San Marcos. Quiero decirles a ustedes que han realizado una actividad muy grande. Como dije al principio, se han desvelado. Iván Medrano y la banda del Machete, así como la marimba del concierto del Colegio Liceo Minerva y los Internacionales Conejos, alegraron a un aproximado de 2.000 personas. Además, en el Festival Navideño se realizaron sorteos y se quemó un castillo como regalo de Navidad. ¡Shh! ¡Shh!